Música Operativo en Palmira Policía Nacional captura a joven de 19 años por el delito de secuestro y tortura. Tuluá Refuerza estrategias contra la violencia de género. Secretario de Gobierno presenta avances en el Consejo Municipal. Avanzan La Gobernación y la Alcaldía Municipal exploran nuevos lotes para proyectos de vivienda en Tuluá. En la Unión GAULA implementa códigos QR para prevenir extorsión y secuestro. En Deportes Continúa el microciclo de la Selección Colombia de Fútbol de Salón en Tuluá. Freddy Ortega y Gildardo Cruz, dos entrenadores invitados. Música Música Música